Música 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 Yo te necesito como el aire que respiro, como vuelo en el camino, como arena con arte, necesito Yo te necesito como el cielo a las estrellas y niña en el frío Yo te necesito como el centro a su casa, como el terreno a su casa, como el terreno a su casa, te necesito Yo te necesito como el aire que respiro, como el terreno a su casa, te necesito 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 como el ter Gracias por ver el video.